Yo te pedía a ti comida para darle a mi hijo Hola que tal queridos suscriptores Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy Magali tilda de pobre diabla Aida Martínez por hablar de su hijo Fuerte y claro, Magali Medina no se quedó callada Y le respondió con todo a Aida Martínez Quien aseguró que el hijo de la conductora no la quería Y que por eso no habría asistido a su boda con el notario Alfredo Zambrano Veamos a continuación lo que dijo Magali Medina Si hablamos de hijos, ¿qué podemos decir de Marquito que ni siquiera fue a tu boda? O sea, tu propio hijo ni siquiera fue a tu boda, no te quiere Lo que no acepto es su justificación estúpida De decir que ella se ha metido con mi hija No me he metido con tu hija, me meto contigo Que eres la adulta, la mediática, la que sufructa de sus redes sociales Y por lo mismo cualquiera de nosotros de críticos de televisión Puede criticarte Porque eres criticable Eres criticable Pero llegar a ese nivel Lo que no le puedo permitir a gentuza como esta Es que se metan con una persona de mi vida como mi hijo A la que he cuidado tanto su privacía Para que justamente con mi hijo Eso no quiere decir que yo tenga una mala relación con él Es mi hijo Es lo más valioso que la vida me ha dado Y así lo seguiré protegiendo Pero Isla no puede hablar como si conociera la intimidad de mi casa Tú jamás pisarás mi casa Gentuza como tú Nunca pisará mi casa Ni sabrá lo que es la intimidad de mi vida Eso está reservado para ciertas personas A las que quiero, a las que aprecio y a las que respeto Difamatorio Y estás destruyendo reputación De personas que no tienen nada que ver Absolutamente con el trabajo que yo haga Sigamos con esta Pobre diabla Lo único que tú quieres es el dinero que tienes La plata que tienes ¿Qué cosa? Me lo he ganado A pulso Me lo he ganado En una época que no había mis redes sociales Yo mantuve a mi hija solo A mi hijo sola Sola Con el sudor de mi frente Sola No con el sudor de mi poto Con el sudor de mi frente Que llenes tu boca cochina, sucia Con la gente que más amo en la vida No, no lo permito No lo puedo permitir Antes de eso nadie me dio de comer No te pedí a ti comida para darle a mi hijo No Chambié sola Sola Como la mujer guerrera que soy De la que además Yo misma me siento orgullosa Si tuta a otra No es nuestro caso Dice Yo no soy prostituta Nunca lo he sido El país entero lo sabe De ti No sabemos Aida Lo que noto es una gran envidia y resentimiento Que digan infamias sobre mí O pretendan conocer mi vida personal Y la próxima Aida Cuando quieras hablar algo Muestra pruebas Para que así Los abogados no estén tentados De demandarte ¿Y ustedes qué opinan De estas fuertes palabras de Magal Medina Hacia Aida Martínez? ¿Se lo merecía? ¿Y ustedes qué hubieran hecho? Déjenme su opinión en la cajita De los comentarios Y no olviden de suscribirse Y activar la campanita Para más información Nos vemos en una próxima edición De Farándula Peruima Bye bye